El libro de Salmos, capítulo 132, versículo 13. Porque el Señor, ¿dónde lo eligió? Está escrito que Dios ha elegido a Sion. El lugar donde Dios ha elegido poner su nombre. El lugar que Dios ha elegido para que sus hijos le adoren. ¿Cuál es el lugar que Dios ha elegido? El lugar que Dios ha elegido en la era del Espíritu Santo no es otro que Sion. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. La Biblia y los profetas señalan a Sion como el lugar que Dios ha elegido. Entonces, ¿estará el complacido con los servicios de adoración que no se ofrecen en Sion? Él nunca estará complacido. No importa cuán espléndidos, magníficos o grandiosos parezcan esos cultos. Dios no se complace en absoluto. Aunque el culto que se ofrece en Sion pueda parecer pequeño y débil, puede ser el culto que más agrade a Dios, ¿verdad? Si el lugar que Dios ha elegido es Sion, veamos cómo Dios promete bendecir a Sion pasando al Salmo capítulo 133. Veamos el capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué allí envía Jehová bendición? ¿Qué clase de bendición concede Dios? Y vida eterna. Dios ha dado la bendición de la vida eterna. Todos, solo aquellos que han recibido la promesa de la vida eterna pueden entrar en el reino de los cielos. Da Dios la señal de la vida eterna para entrar en el reino de los cielos. A los que no habitan en Sion, el lugar que Dios ha elegido. Sin Sion, nunca podremos recibir la vida eterna, que es el signo de la promesa de entrar en el reino de los cielos. Por tanto, Dios ha elegido Sion, ¿y qué clase de lugar deseaba que fuera Sion? Dios ha hecho de ella su morada, es decir, su casa. En el capítulo 133, versículo 3, está escrito, ¿Por qué allí otorga llave envía Jehová bendición a donde se refiere allí? En Sion, Dios concede su bendición, la vida eterna. Dios nos ha concedido tal bendición. Si Sion no existiera o si usted y yo no supiéramos dónde está Sion, no podríamos recibir la bendición de la vida eterna. Martín 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 Mart